¡Hola! ¡Estás en Gallos TV! ¡Muchas gracias! Vamos a ganar la copa, el sábado después de tomar No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes y cada día te quiero Más y más y más y más y más y ¡gayos! ¡Hola! 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 ¡Adiós! 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 ¡Y quiere salir campeones este año! ¡Y quiere poner los huevos y no alejando! ¡Hace mucho tiempo que la muerte no quiero dar! ¡Vamos, caños, hombres, por la igualdad! ¡Vale, Caillón! ¡Vale, Caillón! ¡Vale, Caillón! ¡Adiós! 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 ¡No puedo ni puedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!